Bienvenidos al capítulo 4 de Florida Motorhome. Habíamos quedado en la ida a Hollywood Studios, pero antes quiero mostrarles una experiencia de la última noche. En la noche del camping de Disney pudimos disfrutar esta experiencia bien americana. De comer malvadiscos junto a una fogata. Ahora quemamos el malvavisco y acá tengo galletito y chocolate. Entonces pues lo ponemos caliente y se derrite todo. ¿Crees? Vamos, dale. Según lo que entendí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Es el primero que vamos a hacer Para ya sacarnos la gran cola De encima la primera Increíble el juego de Star Wars Ya estamos acá en todo lo que es Decía 110 minutos Y tardó 20 minutos menos De lo que decía Pero media hora antes Está haciendo como la previa del juego Así que es muy recomendable Y ahora pasamos al mundo de Toy Story Esto me gusta más Bueno, este es uno de los mejores juegos De Hollywood Que es el ascensor A mí el que más me gusta es Aerosmith Que es el que después vamos a ir Pero este es El segundo mejor para mí No sé Opiniones Y comentarios Y esta es la entrada del mejor juego que hay Para mí Aerosmith Si vienen a Hollywood No se pierdan este juego ¡Suscríbete al canal! 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 nos vamos despidiendo el juego, el ascensor nos vamos de 96 minutos y el show final vamos a ver bueno hoy día 10 de enero el 2023 vamos a quedarnos en el camping a descansar después de un día de Disney bueno este camping sale 127 dólares pero tiene pileta tiene shows a la noche tiene varias actividades que puedas hacer cabalgatas y la gente se viene como instalada donde tiene diferentes adornos en este caso más navideños o de cumpleaños y es inmenso por eso la mayoría se manejan con esos autos de golf que vemos por ahí y es muy muy tranquilo y silencioso bueno acá Fer dice que es la cameta ideal tiene un tamaño no tan grande pero se ensancha y tienes ahí el comedor la habitación todo se ensancha y acá y acá bueno tenemos un super micro hay de todo acá también podemos encontrar carpas están encampando con su carpita con los baños con los baños que tiene el camping con duchas tempranito se ve que hay gente escuchándose todos muy prolijitos muy lindos vale ay qué tal estás dónde estás se esconde te fuiste ya está, te veo hola bueno, hoy alquilamos de nuevo este 4, 1, 7, 3 para recorrer todo el parque que ahora les vamos a mostrar una zona para que los perros vengan a jugar dejarlos sueltos, si no los llevan siempre ataditos acá un lugar para comer acá llegamos a un lago creemos que de acá salen los barcos que van a Magic Kingdom necesitas de recreación sí, efectivamente por acá te puedes tomar para ir a a Magic Kingdom acá no te puedes nadar es solamente para estar un rato tomar sol es un área de cocodrilos y serpientes arigatóra estáis un pañequil las ciencias y nosotros teremos una nube otra nube otra vez con una nube y y también tiene una zona para comprar si le hace falta algo las pizzas saben 4 con 19 estos dulces de mickey una gaseosa algún recuerdo tú puedes muy bien un saludo un saludo Música Bueno, hay un topogán, vamos a tirarnos Música 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 Me da mucho vértigo Ya, lo voy a guardar Porque afuera está fresco Y la pared está calentita Es climatizada Ahí viene Martu Bueno, ahí está el sauna Que está en una temperatura Bien fuerte, bien calentita Bueno, esta es Parte de la zona de recreación Del camping De Disney Cualquier, algún comentario, alguna pregunta Me lo dejan abajo en el video Y le respondemos rápidamente Besos Lo bueno de estar conectados en un camping Es que bueno, usas el microondas tranquilos El spa El agua, te podés bañar tranquilamente Allá Almorzando Igual es Tanto el microondas Como esto se puede usar Conectando el grupo Que te gasta un poco de gaso Y acá tenemos todos los medidores Para ver cómo está Cada cosa Bueno, ahí no se ve muy bien Pero bueno, las aguas grises Aguas blancas El gasto Buen día 11 de enero Nos vamos del camping de Disney Y nos dirigimos Hacia Universal Studios Así que despidiéndonos Del camping Unísimo Días hermosos Pasamos Bueno, llegando A Universal Studios A Universal Studios 30 personas Ya vamos Golg Entramos En Spiderman Hicimos la de Velocicoster O no sé qué De los dinosaurios Impresionante La mejor hasta ahora Increíble No sé Esta negra Que va por acá Impresionante Y ahora vamos a entrar En el mundo de Harry Potter Guau Entramos en el mundo de Harry Potter Inglaterra Hicimos la de Velocicoster Pero buenasallas ueve Verdil Empezión En el mundo En el mundo En el mundo Hicimos la de Velocicoster En el mundo Lo hay Es un mundo En el mundo Estacionamos ParaHHHH Lo hay es muy especial, es muy buenísimo es muy buenísimo ¿está bien? ¿9 y 3 cuartos? ¿1 cuántos años de 소�多? ¿1 cuántos años Yeshua? A ver eliga ¿2 cuántos años? ¿1 cuántos años, emb universe? ¿1 cuántos años en Colombia? ¿3 belly singing? ¿1 cuántos años en programming? ¿1 cuántos años en Colombia? Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Conocida por su clima soleado, aunque bueno, nos tocó altas temperaturas, pudimos disfrutar de sus playas que están sobre el Golfo de México. ¡Suscríbete! 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 Y así nos vamos despidiendo de este video, volviendo hasta Miami, buscando un poco de calor. Este trayecto nos llevó aproximadamente 4 horas. Así que bueno, nos vemos en el próximo y último video de esta aventura de Motorhome Port Florida. Gracias por llegar hasta acá. Dejanos un comentario y alguna pregunta que nos quieras hacer. Y nos vemos pronto. ¡Suscríbete!